Pues que se pongan la mano en el corazón y traten de entender al pueblo ucraniano, que al final el planteamiento de ellos es que quieren ayudar al pueblo ucraniano y en realidad le están haciendo mal, que están matando gente, están muriendo gente inocente, están muriendo muchos civiles y que lo miren de esa parte, que al final ellos tendrán su familia, tendrán su madre, sus padres y hay gente que están muriendo muchos niños, están bombardeando escuelas, orfanatos, jardines de infantes, que al final son lugares donde la gente se refugia porque uno entendería que no van a botar bombas ahí y han caído bombas en jardines de niños donde han muerto niños y han muerto mujeres. Pues mira, queremos pedir a OTAN que cierra cielo de Ucrania, porque estamos sufriendo mucho por raquetas y aviones por parte de Rusia y queremos, por lo menos, si fuera por el tierra, sí que vamos a ganar y vamos, podemos, pero con el cielo si no está cerrado no podemos, porque está destrozando todas las estructuras, todas las casas civiles y es muy duro. ¡Ucrania quiere paz! ¡Europa actúa! ¡Ucrania quiere paz! ¡Europa actúa! ¡Ucrania quiere paz! ¡No, no, no! ¡Ucrania quiere paz! ¡Ucrania quiere paz! ¡Ucrania quiere paz! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.